Hey que tal, yo soy Aquin y el día de hoy veremos unos cuantos memes de Brawl Stars Pero solamente una cosa, si te suscribes y dejas tu like en este momento, Colette te va a dar una galletita ¿Qué? ¿Ya dejaste tu like? ¡Toma tu galletita! Y ahora sí, comencemos En una pijamada, el primero que se duerma es muy tonto, los main mortis Cierto Perdió la América, güey Tu papá Aquí podemos ver a León normal, todo tranquilo ¡Espera! Rufs, su saco de arena Y la cabeza de Tik Nadie, el dios poco en Showdown Rufs, su saco de arena 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 El poco del equipo esperando que se agarren a chingadasos para empezar a curar Rufs, su saco de arena 10 segundos más tarde Rufs, su saco de arena Rufs, su saco de arena 20 minutos después Rufs, su saco de arena Una hora después Rufs, su saco de arena Dos horas después Rufs, su saco de arena Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Ah, pero en Showdown Al ver este anuncio Gente normal Papitas Yo Patas Llevamos una hora siendo expulsados ¿Cuándo comienza Liga Estelar? Timmy, esta es la Liga Estelar Oye tú, cabeza de aguacate Te tengo una pregunta con la cual te podrías ganar más de 9000 gemas Imaginarias, obviamente Imaginemos que hay un batido de esas que hacen que te pongas mamadísimo Pero solamente uno de los brawlers la podrá agarrar ¿Me puedes decir quién es? Si tu respuesta es correcta tendrás muchísimos premios Como por ejemplo, te voy a dar un corazón Automáticamente llegarán 9000 gemas imaginarias a tu cuenta de Brawl Stars Y te regalaré una Colette ¡Feliz Viernes, Nalgo! Espera, ¿qué? Oye, Kokun ¿Qué quieres, Colt? ¡Muere! Ja, 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 se murió Eh, eh, XD Mi mamá viendo Netflix Yo jugando Brawl Stars con el mismo internet ¡Maldición! Tick queriendo entrar a una partida en la Liga Estelar Eh, F Ja, 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 mira, ahí está el bobo al que siempre bloquean Oye, ya, en serio ¿Tanto odian a Tick? O sea, yo siempre bloqueo a Byron porque es muy molesto Aparte que está muy OP Pero, ¿por qué a Tick? O sea, entiendo que es un poco feo También es un poco molesto Y habla como tonto Pero, ¿qué te hizo, Tick? Pobrecito Clases virtuales Yo Como piensan que jugamos Brawl Como realmente jugamos ¡Qué asco que das! ¿Qué es depresión? Finge depresión Es depresión Oye, Jackie Mande ¿Qué le dice una mensa a alguien muy guapo? Eh, ¿qué le dice? Eh, ¿qué le dice? ¡Qué bien! Tendré guantes nuevos Yo después de no comer nada en dos semanas Y comprarme el Brawl Pass Pobre, pero feliz Cuando le metes un golpe tan fuerte al pibe que lo matas El profesor de Bo... ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cómo sería Brawl Stars Pero tercer mundista? Eh, pues Mejor no haberlo preguntado La verdad Facebook y Whatsapp en estos mund... Ay, Dios Qué gracioso Conche tu madre Porque se cayó Qué comediante Foto promedio de perfil de chica Brawl Poster Foto promedio de perfil de chico Brawl Poster Banda Tiré los cerillos Y me quedé con la palomita Perdón, pero yo no miro a personas tan lindas Aquí una escena romántica con mi novia Casual ¿El Fifas? Prefiero que me llames el Brawl Stars Mi cara cuando me veo en el espejo Mi cara cuando se abre por accidente la cámara frontal de mi teléfono Banda No tengo amigos para hacer Has abandonado una partida de la Liga Estelar Si lo vuelves a hacer Es posible que consigas un veto en la Liga Así es, bro ¿Cómo sabes que me gusta hacer captura de pantalla Cuando me toca un legendario en el Brawl Stars? Eh, hablando de eso ¿Cuándo fue la última vez que le salió un legendario? ¿O ya tienen a todos los legendarios? ¿O no tienen a ningún legendario? No sé Puedes contestar esa pregunta en los comentarios Porque me causan mucha curiosidad Psicólogo Jesse Deloxo no existe Jesse Deloxo Un bull Ajá Por Colt Ay, no El oso de Nita al ser invocado ¿A quién me vergueo? Nerfé a Natik Yo automáticamente Ya no quiero verte nunca más Eh, hola Muchas gracias por quedarte hasta el final del video Por eso nada más te ganaste otra galletita Muy bien Colt Gracias por darle galletitas a todos los que ven este video Si te gustó recuerda que puedes comentar lo que sea Cuál fue tu meme favorito Si quieres que haga más videos de este estilo Ya que la verdad es que está bastante difícil Porque tienes que buscar memes que den risa y así Entonces, pues bueno Este fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós